¡Ea, compa Somuelón! ¿Qué rollo, qué rollo, viejo? ¿Qué dice? Vámonos, vámonos para la cuiche ¿Todo aquí en Mazatlán? ¿Se jala o qué? Ya está, viejo, ahorita la caigo ahí Con la buena lección, viejo Vámonos, pues, fierro Vámonos Dile a tu papá que ya se calme Que como sea voy a robarte Dile que si también le gustaba Cuando la puerta cerraba Y al viejón se la aplicaba Mañana pasado voy a verte Dile que sabe hablarme de frente Dile que aquí traigo una botella También unas morras bellas Pa' que se ponga en ambiente No te miento, yo no soy perfecto Me encanta la vera con mis camaradas Soy borracho y seguido Me empiezo por el malecón Y la zona dorada Traigo gente al mando Y uso armas largas Cuando salgo hay un convoy que me acompaña Y que la quiero Y que la quiero Eso sí es verdad Ahorita mismo voy para tu casa Que me acompañe la fuerza y la banda Mañana mismo nos vamos a la iglesia Que nos vamos a casar Y así suena La buena elección Oiga Y hasta Sinaloa Compas Samuelillo Y ahí vos La fuerza de Monterrey No te miento Yo no soy perfecto Me encanta la vera con mis camaradas Soy borracho y seguido Me empiezo por el malecón Y la zona dorada Traigo gente al mando Y uso armas largas Cuando salgo hay un convoy que me acompaña Y que la quiero Y que la quiero Eso sí es verdad Y ahorita mismo voy para tu casa Llevo la buena elección y una banda Y mañana mismo nos vamos a la iglesia Que nos vamos a casar Llevo la buena elección y una banda